El 5 de noviembre de 1891, un día como hoy, exactamente hace 128 años, se creó una institución que ha acompañado en cada rincón del país el diario vivir de todos los colombianos y que ha contribuido con profundo amor y vocación a construir una mejor patria. Esa institución es la Policía Nacional. Son 128 años de grandes transformaciones. Los serenos, esos vigilantes de la noche que prendían y apagaban los faroles de petróleo de las calles, dieron paso a un cuerpo de policía altamente profesional. De renombre internacional que hoy continúa creciendo, soportado en tres pilares institucionales. Una policía para la gente que se transforma para servir mejor y piensa en sus policías. En Valledupar, CNC Noticias dialogó con el primer comandante de lo que hoy se conoce como el Departamento de Policía Cesar, Sargento Mayor Zamora Martín Medardo. A través de sus recuerdos conoceremos cómo era ese viejo Valledupar, cómo era esa policía de ayer frente a la modernización y transformación institucional que ha tenido la Policía Nacional. El distrito cuarto de Valledupar, a pesar de las pocas prestaciones que había en ese tiempo, fue muy bueno. Colaboramos en lo que se pudo para la cuestión de la creación del nuevo departamento. Había por ahí como 70 hombres en toda la región. En ese tiempo quedaba el comando del distrito en la carrera cuarta, donde es ahora una inspección de policía. Y luego de que llegó el decreto de la creación del departamento, llegó de Bogotá un marconi para que se trasladara la policía a unas instalaciones de una granjana que había a la salida de Valledupar. Como no había ningún oficial que encabezara la cosa, yo tomé cartas en el asunto y me trasladé cumpliendo la orden de la Iglesia General. Genial. Bueno, con la creación del departamento de policía César, la Dirección General de la Policía nombró sus oficiales para que organizaran el departamento, entre los cuales vino un señor de origen pastuso, el mayor estupiñán fuerte, Luis Felipe. En ese tiempo la policía estaba conformada pobremente, porque no tenía, la policía que había por aquí no tenía fusiles, tenía simplemente revólver y bastón de manto. Posteriormente que se creó el departamento, el gobierno le asignó sus respectivos elementos para su funcionamiento. Que se creó el departamento era un pueblo pequeño. Inclusive este donde estamos, que es el barrio de La Guajira, se tiene conocimiento que por aquí se fundó los primeros caceríos de Valledupar. La policía duró de 30 años, 11 meses, 22 días. La institución actualmente ha mejorado bastante intelectualmente. Para ser policía se necesita ser uno bachillero. Entonces, en la época mía no se le exigía el bachillerato, sino que escogían el mejor personal físicamente y ahí iba ascendiendo. A los jóvenes de Colombia que quieran ingresar a las fuerzas de policía deben preocuparse por su preparación para un buen desempeño de sus funciones de casos de que quieran ser policía.